¡Suscríbete al canal! El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera o lo que me queda que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa que si en dos minutos o si es uno solo yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera, a cambio de mi vida entera o lo que me queda que te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa que si en dos minutos o si es uno solo yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí